¡Suscríbete al canal! Ayudamos a los perros callejeros. ¡Ninguno va a pasar hambre! ¡Deja de escapar! Aquí están los ladrones. ¿Quién dejó entrar a un perro? ¡Mira qué lindo! ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Pues yo solo estaba... ¡Qué te puedo! ¡No puede ser! ¿Dónde está la corona? ¡No te muevas, ladrón! ¡Fuera del camino! ¡Cuidado! Con esto estamos a mano, ¿verdad? Por tu culpa, un hombre robó la joya de mi dueña. ¡Te lo compensaré! ¡Sigámoslo! ¡Salta! ¡Resiste! Esto es hermoso. Bienvenida, Margo. Ellos son mis amigos. Encantado de conocerla, mademoiselle. Este año... ¡Ustedes vigilen! Aquí está. ¿Es la famosa corona? No es posible. Reina Elizabeth. Su majestad. ¡Demuéstranos tu grandiosa presencia! Debe ser la caja fuerte donde guardan las joyas. No creo. Esto definitivamente no huele a joyas. Una pandilla de cuatro patas... ¡Qué escultura tan original! ¡Ya, te perdo! ¡Corran! ¡Hay que darse prisa! ¡Salvará el show! Es el destino, Margo. Aventuras caninas. El misterio de la corona. No lo creerán. Hace un rato por poco me derriba un perro volador. No existen los perros voladores. No existen los perros voladores. No existen los perros voladores. Próximamente.